Bueno, Leo, quiero hablar de un tema que puede resultar un poco difícil, pero quiero que la gente entienda algunos conceptos. Le voy a pedir al señor director que ponga las firminas que preparamos para hoy, ¿qué es una innovación incremental o disruptiva? Puede sonar difícil, pero lo quiero ejemplificar. ¿Por qué? ¿Por qué es momento de innovar? ¿Por qué es momento de innovar? Porque las ventas van a bajar, porque vamos a vender menos, porque ya todo el mundo empezó a hablar de estanflación, recesión con inflación, que ya todo el mundo está diciendo voy a facturar menos. Entonces es momento de creatividad. Pero la creatividad con innovación tiene que estar orientada a generar recursos y a generar venta. ¿Qué es una innovación incremental? Básicamente es una mejora sobre lo existente. No importa si es mío o es de otros, o es de tercero o es una alianza. Mejoro lo que hay. ¿Qué significa? Tengo una pizza, la hago mejor. Tengo, hago tortas, las hago mejor. Hago barras de cereales, como vamos a ver en El Emprendedor de la Semana. Busco el gusto para la gente. Me adapto y creo sobre algo que ya existe, pero lo creo para generar mejor recursos y para competir. Si se va a vender una pizza en esta manzana, tiene que ser la mía. Y así hay que actuar en este periodo. Este es un momento en donde tenemos que reflexionar qué hacemos mal. Y tenemos que innovar para generar recursos en lo que hacemos bien. ¿Qué es disruptiva? Completamente el cambio. Pero no se metan en eso. Disruptiva es el que creó el fax, el que creó el teléfono celular inteligente, el que creó el GPS, el que creó el fax. Un gran cambio, una gran revolución. Altera industrias. No es momento, señor Pymes, señor emprendedor, de pensar en esto si no tiene el capital para hacerlo. Si no tiene el acceso al financiamiento para hacerlo. Es momento para ser práctico. Para saber que lo que hacemos tiene que tener impacto inmediato. Hable con su cliente. Mírelo. Pregúntele. Y si hago esto de tal manera, ¿te gustaría más? ¿Estarías dispuesto a pagar más? ¿O por lo menos a seguir comprándome en vez de comprarle al otro? Esto es lo que hay que hacer en tiempos donde la venta baja y estamos en tiempos de crisis. Reconózcanlo. Ya lo hablamos en varios programas. Vamos a tener seis meses difíciles. Es momento de vender más, innovar para facturar más. Nada más esta semana.